Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este vídeo de Super, super compra mensual donde voy a enseñar todos los productos que vamos a coger para el mes Nosotros, como ya sabéis, siempre hacemos compras semanales aquí en el canal tenéis muchísimos vídeos pero vamos a optar por empezar con las compras mensuales para ver si podemos ahorrar dinero, a ver si funciona o no y vamos a comenzar, venga, dentro vídeo Bueno, en esta ocasión me vais a ver a mí sola porque me lo trae por la mañana y Alfonso está trabajando o sea que me vais a ver a mí sola Hoy es lunes, lo que he hecho ha sido que he ido por la comida de las gatas del mes, os la voy a enseñar ahora y mañana, que para vosotros pasen enseguida me llega la comida de Carrefour y de Mercadona entonces voy a empezar primero con el tema de las gatas La tienda donde yo lo cojo es guau.com y la verdad que está muy bien Os comenté en algún momento de los blogmas que tuve así algún problemilla con ellos con el tema de los descuentos pero parece que se han puesto las pilas porque me lo estamos viendo a aplicar en todas las compras Bueno, deciros que nosotros para las gatas tenemos un presupuesto mensual de 140 euros pero no todos los meses gastamos eso hay veces que gastamos algo más y hay muchas veces que gastamos bastante menos Yo creo que con lo que he cogido me va a dar más o menos para mes y medio así que el próximo mes tendré que gastar menos presupuesto porque no me hará falta tanto y también deciros que son tres gatas adultas y comen bien El total han sido 160 y con los descuentos se me ha quedado más o menos en 145 o algo así o sea, casi 15 euros de descuento Comenzamos con la comida en seco Sí que es cierto que sale más barato coger el saco grande pero para, en nuestro caso el saco grande ahí en la cocina es como demasiado entonces hemos cogido dos pequeños Además, este mes tenía la oferta del 20% de descuento en la segunda liga y los que cogemos son estos Algunas cosas que he cogido para ellas son novedad y otras no Os voy a enseñar primero las que no las que consumen de modo habitual Latas Esto, como digo siempre son productos casi todos 100% naturales y bueno, pues es que se puede ver lo natural que es Podéis ver ahí Esta en especial es de atún con cangrejo Vienen con caldito y les encanta La verdad, que les encanta Son cuatro de esas Atún con gambas Les he cogido otras cuatro Os lo he enseñado de cerca por si tenéis gato Si queréis probar productos nuevos y así naturales Para que veáis Y otras cuatro De pechuga de pollo con pato Que es lo mismo Es que se vuelve loca con esto Luego les he cogido pues diferente tipo de latas Pero más o menos es lo mismo Atún, pollo, gambas y demás Esta es de filete de atún con cangrejo Cambias eso, el sabor, la textura y demás Otras cuatro de pollo De pollo y gambas Que esta es diferente también Esta es como te vienen las tiras Directamente del pollo La que más le he cogido Es de esta Que van una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Por aquí Que es simplemente pollo O sea, les he cogido 13 De pollo Pollo natural Que son las que más les gusta Entonces Procuro que tengan variado Para que no se acostumen a solamente una Que si no luego nada más que te piden esa Pero de lo que más les gusta les tengo más Otras siete De atún A ver si me deja esta gata En modo sobres Tienen una marca específica Que les encanta Que es esta Que de ingredientes están muy, 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 muy bien Porque mirad La cantidad de porcentaje de ingrediente natural Y les cojo siempre esta Que tiene así un variado Que es la que más les gusta De estas llevan Porque no tenía más No me hubiera traído más Y de esa misma marca Les cojo Esta Que también les encanta Le gustan un poquito menos Pero bueno Estas también Duran seis Y luego De Bueno Si os fijáis Realmente real Todo es La marca real nature Y todo Eh Otra que también les cojo Es esta que es Pollo y ciervo Que también les gusta mucho Y por último De lo que les cojo siempre De este Que es marca diferente Que es marca Rumet Nature Que este también Les encanta Este tiene mucho caldito Y esto les chifla O sea Al otro les encanta Pero es que esto les chifla Soy toda la pequeña Le vamos Se vuelve loca Ahora vamos a ir Con Lo nuevo Lo nuevo Que no les he dado nunca Que he cogido Pues para que vayan probando Por eso Para que tengan variedad Que son Estas latas Que te vienen Cuatro latas En cada caja Que yo les cojo Probablemente De esta marca Pero es diferente sabor Pero esta la he visto Más natural Y siempre intento coger A mis hijas Atunas Lo que sea más natural Para que sea más saludable Para que vivan Durante más tiempo Obviamente A ver si nos gusta Seguramente que sí Porque No suelen ser exquisitas Con el tema de la comida Húmeda Suelen tener preferencia Por una Más que por otra Pero se lo comen Han traído Como novedad De esta marca Que es Marca Pled No sé si es Marca Pled Chicken Chicken Pled No es Marca Pled Y es Paté Son latas De paté Que de ingredientes También están muy bien Son mucho más naturales Estas de aquí Vale Porque estas son Esto es que tú lo abres Ahora lo enseñaré Que les tengo que echar Pero tú abres esta lata Y es que tienes Vamos Que te lo puedes comer Hasta tú Porque es pollo Y atún O sea No tiene Nada más Y el caldito Y esto es Tipo paté Y es de pollo Las otras cuatro Que es más De pescado Más cositas nuevas Snacks Que son así Un poco duritos No les he probado nunca No sé si les va a gustar Igual que el paté Pero todo es probar Y la verdad Que de ingredientes Los he cogido Porque estaban muy bien Uno más de pollo Y otro más de pescado A ver si les gusta Y ahora sí que sí Por último Pero no menos importante Les he cogido Algo que vi hace poco Por Por tiktok Creo que fue O por instagram No me acuerdo Que es multivitamínico Para las gatas ¿Vale? No sabía que había esto Yo pensaba que con la comida Era suficiente Pero es que estamos Estoy a años luz De saber lo que es suficiente Para ellas Y mira que llevo Tendiendo gatos Muchísimos años Pero bueno Esto es pues lo típico Va según vas madurando Vas teniendo Vas cogiendo experiencia Y vas sabiendo Que les hace falta Y que no Entonces he visto Este multivitamínico Que se les da Le he preguntado a la chica Yo pensaba que era una vez al día Pero no es máximo Dos o tres veces por semana Y es un complemento Pues para que estén más sanos Y por aquí detrás Te pone pues Según la medida del gato Lo que les tienes que dar Y ya está Esto ha sido todo Nos vemos nosotros Con la compra grande De Mercadona y Carrefour Que madre mía Buenos días Bueno pues ya estamos Al día siguiente Y me van a traer hoy ya la compra Ya está todo pagado Ya la factura y demás Y me llega Una me llega De las once De once a doce Y la otra me llega De doce a una Pero quería enseñaros Me he pasado Por la tienda de las gatas Porque se me olvidó El tema de la arena Entonces he cogido Estas cajas Son dos Cada una tiene siete litros Seis litros Seis litros son Sí Ahí está Seis litros Esta caja Cada caja La divido en dos partes Y una parte Cada mitad Me dura una semana Entonces una Dos Tres Cuatro Justo el mes Más o menos ¿Vale? Esta arena Es muy buena Pero vale siete euros Con sesenta y algo Casi ocho euros Es una pasada De precio Pero es buenísima Y la de Mercadona Esta la estábamos comprando Porque no encontramos Otra igual Pero resulta que han traído La de Mercadona Que es también Súper buena Que antes no estaba Que también es aglomerante Y para el olor Igual Y a la hora de limpiar Es muy buena Y encima es mucho más barata Porque creo que cuesta Tres con cincuenta Algo así Que es la mitad Un poquito menos de la mitad Pero Pero esta señora Que está por aquí Es una triquismiquis Ha dicho Me cambio de arena Pues hago caca afuera Así que nada Pues hemos tenido que volver a esta Como para las niñas Los cogemos en Costco En los supermercados Lo más barato que he encontrado Creo que es un euro cuarenta y nueve Los seis zumitos Pero suele ser Tres zumos un euro veinte Seis zumos un euro ochenta Dos euros con diez O algo así Pero en Costco Están muy baratos Y yo siempre los compro allí Porque se le A cuenta Encima de esto Que es de la marca Don Simón Que la marca Don Simón Pues creo que son Creo que dos cuarenta y nueve Dos cincuenta Los seis Son bajos en azúcares Y te vienen Treinta Unidades ¿Vale? Por cinco Con cuarenta y nueve O sea Están muy bien Y hemos cogido Dos Esa Y esta Entonces Salen muy a cuentas Encima es Multifruta Que no es de un solo sabor Multifruta De Don Simón Cero azúcares añadidos O sea Sin azúcares añadidos Y este Este vino Un típico Vitamina A C y E La verdad que está Muy bien Y cada vez que vamos Pues los cogemos Para todos los que tengan Niños pequeñitos Os salen muy a cuentas Y las botellas de agua Este está más bueno Porque ayer cogimos Para cenar El que tienen allí Y la verdad que a mí me gusta más este Creo que te vienen Seis unidades Y está la caja Por catorce o quince euros No lo recuerdo ahora mismo Bueno Antes de enseñaros la compra Quiero enseñaros lo que tengo Para que veáis la diferencia De Por ejemplo A lo mejor vais a ver productos Que no he comprado O que he comprado poca cantidad Y es porque Ya tengo en casa Entonces Os voy a enseñar Primero que todo La nevera Ya le he hecho limpieza Le acabo de terminar Eso es lo que hay Es la primera vez Creo que está la nevera Tan vacía Pero bueno Lo hemos hecho apuesta Vale Aquí tenemos la primera balda Zona de lácteos De quesos embutidos Este poco popurri De este cajón Lo he sacado Lo he limpiado Y por ahí detrás No sabéis cómo estaba En la puerta Esa es la zona de los huevos Que no tenemos ni uno Esta es la zona de Salsas y salado Tomate frita Y todas estas cosas Esta es la zona de bebidas Y dulces Y luego aquí debajo Zonas de bebidas Vamos al congelador Aquí arriba Todo comida china Y japonesa Y todo eso En este cajón Hemos estado Dejando que No hubiera hielo Le dimos al botón Para que no se creara más hielo Porque tengo Esta bolsa enorme de hielo Que la vamos a meter aquí Para que no Para no tirarla Y bueno pues Poqueta cosa Esta es la zona de la carne Que esto también va a ser Zona de la carne O sea que no vais a ver Mucha carne Porque ya hay Esta es la zona de verduras Que voy a tener que utilizar Seguramente hueco De algunos de los cajones Estos cajones Los quiero para Comida preparada Que va a estar Este Y este Pero bueno Esto que es carne Irá a la parte de arriba Y bueno Creo que de verdura No sé si me va a tocar Meter en algún lado O no En el congelador pequeño A ver que no abro El primer cajón Lo tengo prácticamente vacío Para todo lo que no me quepa allí En este segundo cajón Tengo todo pescado Pero como esto es Aunque sea pescado Es de fritos Lo voy a meter allí Y así me va a caber aquí Lo que hemos cogido Todo lo que hemos cogido Es el cajón de los helados Que con lo que hemos cogido No sé yo Si me va a caber todo O qué Por aquí Tema de fruta y verduras Por ejemplo Patatas y cebollas No vais a ver Porque todavía tenemos Esto según se consuma Pues irá cogiendo Y fruta No hemos cogido mucha Porque tenemos por aquí Un montón de manzanas Y pedas Chuches mías Entonces tengo aquí El otro bol Para las Para la fruta que va a llegar Y ya está Bueno ya ha llegado Carrefour Por aquí tenemos una parte Y por aquí la otra Esta era la más pequeñita La de Carrefour Bueno vamos a comenzar Con esta caja Que es la más facilita Que es leche Una caja Dos Y la otra caja Me la han traído suelta No sé muy bien por qué Pero bueno Esta es la leche Que yo consumo Que es la única Que no me sienta mal Porque yo tengo Gastritis Crónica Y Aparte de eso La del tema de la lactosa No que tenga Intolerancia a la lactosa Sino que cuando tomo Hago con lactosa Si es en cantidad grande Me sienta mal Entonces bueno Es la única Que no me golea Vomitilla Y la única Que me gusta Y yo solo coger Esta Mirad me mola Porque lo traen En cajas Y se dé Unos cuantos usos Que les voy a dar Uno de los cambios Que hemos tenido Para estas compras mensuales Y demás Para que sea más rato Es el tema de la pizza Siempre cogemos pizza Pues a lo mejor Una vez a la semana O así O cada semana y medio Por ahí No todos los fines de semana Como pizza Pero a veces nos apetece Entonces En vez de comprar La masa que viene ya O sea la pizza entera Hemos podido coger Estas masas Que tú simplemente Le pones los ingredientes Que te gustan Y punto Sale muchísimo Más barato Y al final Comes menos guarrería Porque te lo haces tú En cada paquete Vienen tres Y hemos cogido Tres unidades Otra de las cosas Que sale muchísimo Más barato Y que es muchísimo mejor Porque al final La verdura Al final La cortan Tal cual Se ultracongela Guarda todos los nutrientes Y luego muchísimas veces Se tiene la verdura en la nevera No se utiliza toda Y se acaba poniendo mala De esta manera No se pone mala Y en esta ocasión He cogido Puerros Uno de palitos De surimi Que hacía muchísimo Que no lo cogía Y me apetecía Helados Hemos cogido Unos cuantos Ya que nos apetecía En esta compra Hemos metido helados Pues a lo mejor La siguiente no lo metemos Vamos variando Llevamos sin comer helados Desde el verano Y hemos dicho Mira nos apetece Un poquito de helados Entonces He cogido Los pirulo Para Tener diferentes Porque Mercadona Esto no los tiene Entonces lo bueno De Carrefour Es que tienen Muchísimas marcas Bombón de chocolate blanco Que estos son Brutales Están muy buenos Estos mini sandwich Sandwich de almendra Que están brutales También Una tarta Milka Porque Por periodos superiores A Creo que eran 130 o algo así El envío era gratuito Y como no llegaba Nos faltaban 7 euros Dije pues mira Cogemos una milka Y hemos cogido Alguna cosa más Esta no sé Si eran como 5 euros O algo así Creo que por último Helados sin carne azul Sandwich de estos De nata De toda la vida Pues de esos Seguimos con el congelado Algo que en Mercadona Nunca he visto Y la verdad Es que está Muy bien Son champiñones Lavados Y cortados Ya Congelados Pues Bastante bien Además te viene Un kilo Y de precio Como podéis ver No estaba nada mal También he querido Coger calabacín Troceado Y ya congelado Por lo mismo Básicamente Por último De congelado En carne azul He cogido Carne Primero que todo Dos kilazos Cuartos de pollo Que la verdad Que estaba Muy bien De precio El tema de la carne Congelada en carne azul Y he cogido De esos dos kilazos Esto No me va a durar un mes Me va a durar bastante más Porque nosotros Tema de sopas y eso O para cocidos No hacemos todas las semanas Aunque mi intención Es empezar A hacer como un menú semanal Y comer todas las semanas Lentejas Cocido y demás Pero así me da Para más de uno Por otro lado Una bolsita De muslitos Y este es Un kilo Y por último De congelado Alitas de pollo Lo mismo Este creo que son Dos kilos No sé si era un kilo Un kilo Tema pasta Pensaba que solamente Había comprado Mercadona Pero que no Que también cogí En Carrefour Y la verdad Que ayer Haciendo limpieza Y organizando Lo que tenía Tengo pasta Entonces bueno Fideo Fino Con el cabello Fido cabellín Un paquetito Dos de macarrones Uno de espaguetis Que los espaguetis La verdad Que me han venido bien Porque solamente tengo dos O sea que Me han venido bien Para el tema desayuno Tengo ya galletas Que esa zona No la he enseñado Pero he querido coger Madalenas Para que tengan Un poquito de variedad Nocilla Tamaño gigante Para sándwiches Y para todo Obviamente Y bebidas Vais a ver Unas cuantas Tres Nestys De limón Otros tres De melocotón Nesty Té Marca O sea Nesty Marca Carrefour Que no lo pone Nesty Pone Té sabor melocotón Pero que sabe Muy parecido Por último De esta caja Viene súper bien envuelto La verdad Es que me parece Muy buena idea Para que no se arrojan Dos de alubias Porque Me faltaban Tengo Pero no es suficiente Entonces he cogido Dos más Vamos con lo último De Carrefour Lo que os he comentado Antes Que o era Paga siete euros Por envío O cogerlo en productos Pues Me cogí Una Una ensayimada De chocolate Que es la que voy a desayunar Que tengo que desayunar Chocolate con menta Que yo no sé Qué ha pasado Que está desapareciendo El de Mercadona Que me encantaba Y hacía La verdad Tiempo Que no lo comía Me di así como el antojo Y dije Mira me apetece Chocolate con menta Y pues no estaba La altita Mercadona Tampoco hay en Lidl Tampoco hay en Aldi O sea En Carrefour No lo vi Y me faltó Pues mirar al campo Pero En Carrefour He visto que tienen este Que no sé Si será Relleno No lo sé Que a mí que me gusta Es el relleno No lo sé Bueno Yo lo he ido viendo En los vídeos Y he cogido Tres Creo que eran tres Cogí tres Con los siete euros De envío Cogí también Tres chocolatinas De Esto de Milka De Oreo Y yo creo que Me pasé solamente Por un euro Y algo Con el tema Del envío Y mira Cinco chocolates Y la tarta Milka Solomillo de pavo He cogido dos Que la verdad Que sale mejor Que cogerte el pavo Troceado Sale más barato Uno de queso Especial Para pastas Esto que está brutal Tanto el de Mercadona Como el de Carrefour Está buenísimo Que son Solomillos de pollo Empanados Y he cogido Tres bandejitas Y ya Por último En Carrefour Cogí Carne de Carne picada De pollo Y pavo Han llegado De la compra De Mercadona Voy a enseñaros Primero Todo lo congelado Porque tengo por ahí Un montón de bolsas Que tengo que seguir sacando Pero lo congelado Ya lo tengo aquí He sacado alguna cosilla más Pero es que No me cabe Así que venga Comenzamos Comenzamos Con el pescado He cogido Una bolsa grande De emperador Que de este No teníamos nada Dos grandes De merluza Que se haya bien Limpia Y de todo Seguimos con el pescado He cogido Sepia Limpia Y troceada Que esto Pues para hacer La planchita Con limón O con alioli Esto tiene que estar Brutal Y así Por último De pescado Congelado Merluza Empanada Patatas He cogido Cuatro paquetes De esta azul Que está Es que estas patatas Están brutales De freidora He cogido Nuggets Una de croquetas Dos de San Jacobos Que hacía muchísimo tiempo Que no he cogido De San Jacobos Más de un año Vale, bastante más Y va a ser la primera vez Que los traemos En la freidora de aire Canelones En cada cajita Vienen dos Así que tenemos Para cuatro porciones Lasaña Lo mismo En cada cajita Vienen dos porciones Así que tenemos Otras cuatro Carne congelada Os he enseñado Antes la de Carrefour Pues aquí en Metana Salían mucho más baratas No, no miento Salían más baratas Las pechugas En Carrefour Para no quedaban Y allí era solomillo No pechuga Pero bueno He cogido dos bolsitas Además viene Cada una Dentro de la bolsa Viene metida En vuelta por separado Eso está muy bien Así no se congelan Así no se queman En el microondas La verdura También he cogido Zanahorias Que ya vienen Laminadas Otra más De cebolla Que creo que me queda corta Con la cebolla Tiene que haber cocido Unos más Para salteados De verduras Que este creo que viene Solamente verdurita Y ya está Dos de pimientos troceados Que lo mismo Se utiliza bastante Tengo otros dos ahí Pero bueno Así tengo Más que de sobra Es la primera compra Que hago mensual En toda mi vida O sea que Según vaya haciéndolas Iré viendo Las siguientes compras Que cojo más Y que cojo menos De cada producto Pero esto es un poco Ha sido así A ojo Por así decirlo Sí El aro se cogió También estos de nata De sándwich Otros dos De Que estos son grandes De los sándwiches Estos que están brutales Otro de Mini nocciola Que estos están buenísimos También sé que están dos buenos Por último Al fin De congelado Que ahora lo guardaré A ver si me cabe todo Dos de pequeños Que no veas Como les han subido Dos precios Porque al primero Costaba 3,50 Luego subió a 4 Luego a 4 y pico Bueno creo que están ahora Casi en 5 euros O 4,80 No me acuerdo Así que hemos cogido dos Bueno No me ha dado para poner todo Pero lo que voy haciendo Es que os enseñe esta parte Luego saco lo demás Y os lo sigo enseñando Madre del amor hermoso Coca-Cola He cogido esta 00 Que es una que yo consumo Limonada He cogido solamente una de 4 Porque La única que yo suelo consumir Así soy yo Fanta de limón Marca Mercadona Fanta de limón Marca Mercadona O sea de naranja Marca Mercadona Y dos De Acuario de naranja Que son mis favoritos Ya de paso Que estoy con la bebida Os enseño lo que tengo por allí Bebida sin gas De Piña Coco Que está Muy buena Y se ha cogido Una Otra De la bebida sin gas De este azul Que les encanta a las niñas Esto pues Se coge de vez en cuando Ya veis Eso es lo que he cogido Para todo el mes Y Zumo de manzana Que a mi me gusta muchísimo El zumo de manzana Y he querido cogerme Estaba la verdad Creo que si no recuerdo mal Creo que estaban a un euro Y es más de un litro Es litro y medio Digo pues mira Me pillo dos Y tengo tres litros Para todo el mes No lo debo siempre Pero de vez en cuando Y eso es todo En cuanto a bebida Esto Más lo que os he enseñado antes Si no me equivoco También de bebida Seis cajas de leche Que las tengo aquí Mirad Por aquí están Que por no cogerlas Estoy reventada Que son muchas Pues hay seis Que son de esta Sin lactosa De mercadona Ya sabéis que aquí Nosotros en casa La lactosa No es que nos siente muy bien Si que podemos tomar Yogures Queso Pero que sea poca cantidad Pero lo que es Un vaso como tal Entero De leche de lactosa Nos hace mal La tripa Entonces La cojo así Yo creo que Entre estas seis Más las otras tres Que os he enseñado antes Más un par de litros Que habéis visto que tenemos No dará para el mes Creo Si no Bueno pues Lo seguimos viendo Vale Vamos a seguir Eh Venga Voy a ir por la zona De verdura Y así me quito Me hago zona Me hago hueco En la mesa Perdonadme Estoy súper cansada Que veas como cansa esto He preparado para cocido He cogido una bandejita Normalmente Como veis aquí En mi canal Lo suelo hacer Su humedura y sin nada Porque a los demás No les gusta Pero de vez en cuando Pues lo hago como también Me gusta a mi Y le pongo repollo Y le pongo de todo Así que una bandeja Lechuga romana Esta que viene dos Y estaba tentada En cogerme otra más Pero digo Es que al final El tema de la verdura Y la fruta Mejor semana Porque es que si no se va a poner mal Entonces intentando No ir más veces a comprar Al final me va a ser peor Porque se va a echar a perder Así que solamente he cogido Una de dos Que yo creo que me va a durar Pues a lo mejor no el mes Pero si dos semanas Por lo menos Maíz Hacía muchísimo Que no cogíamos maíz Desde que viene ya Precocido Lo queremos Para hacerlo La planchita Tenemos también Los pinchitos Estos que se les pone Y bueno Por cambiar un poco Aprovechando que estamos Haciendo la compra grande Pues he querido variar Un poquito Plátanos Me han puesto aquí Tanto las bananas Como el plátano macho De plátano macho Van dos Y de bananas Pues no sé cuánto irá Me han puesto todo junto Alcachofas Para hacer Un guisito Que hago con Con magro Que queda muy bueno Pero esta vez lo quiero hacer Con su verdurita Con su alcachofa Judía Con todo lo que queda Buenísimo Menos mal Que las han traído Porque llevaba detrás De las alcachofas Para hacer este guiso Pues desde antes de verano Y se conoce que la temporada Es ahora Aquí Me han metido Cuatro pepinos Y Dos manzanas De las verdes Para hacer la salsa Que hago esta Que os enseñé Para el redondo Que está Buenísima también Lichis He cogido una bandejita Que cuando les preguno La verdad Que me gustaron Están bastante buenos Y uvas He cogido una Porque tengo otra por ahí Y es que les ha dado A las niñas por las uvas Entonces pues nada Uvas Apio No lo he encontrado Congelado Por lo menos En el mercado En el Carrefour Me tendré que pasar A ver si lo tienen En otro establecimiento Porque me encanta Para los guisos Para las sopas Para todo Y la piedra Muy buen sabor Y me acabo de acordar Que tenía pensamiento De coger apio En especias Y se me ha olvidado Así que Para la siguiente compra De próximo mes La pondremos Una mallita Una mallita De limones Una bolsa De manzanas Amarillas Una bolsa De manzanas De estas rojas Más pequeñas Y por último De fruta Una bandejita De kiwis Tomates Hay de dos Un tomate en rama De toda la vida He cogido una bolsita Y este Que es el tumaco Para las ensaladas El otro Se suele utilizar Más bien Para Batirlo Para las tostadas Pasta de esta fresca Al Mercadona Que Pues para hacerla Esta está muy buena Y se nota La diferencia De la pasta normal A la pasta fresca Dos De bacon armado Pensaba yo Que había cogido tres Pero me han llegado Dos Uno De queso abarti Porque como habéis visto Cuando se enseñaba la nevera Teníamos queso Pero este no nos quedaba Y para el tema De las pizzas en casa Hemos cogido Tres De mozzarella Hacer espaguetis Macarones a la carbonara Y para las pizzas también Dos de bacon De jamón cocido Cojo este Que es el que mejor está De Mercadona Que tiene un potentaje Muy bueno de carne Y de alcohol para Alfonso No he cogido más Esto no lo dura un mes Porque es que si no me la quedas En espacio Igual que de los otros Entonces Esto será una de las cosas Que sí que tengamos que coger Dentro de dos semanas O cuando se gaste Ocho días Estos que son los que tomo yo Que son los de proteína De coco Que están buenísimos Lo mismo Para otros ocho días Y los que toman las niñas Que son estos Viene alguno más Viene para doce días Los 00 de Mercadona Que pues eso Están muy buenos también Una de mantequilla Porque tengo una y media Y con eso nos va a dar de sobra Cuatro de guacamole El gazpacho He cogido dos Solamente Bueno Tema lacteos De postres Así de yogures Hemos cogido variado Un poco normales Para darnos el gustillo Y un poco de los que De proteínas Y 00 Porque de los más Entonces De los más sanos Aparte de los yogures bebidos Gelatina De estas que vienen cuatro Estos que son así como De arándanos De caramelo Los flanes De chocolate Y estos no son de proteínas Pero son 00 De coco Los únicos que son con bífidos Estos de Mercadona Que están muy buenos Los de toda la vida He cogido cuatro también Y así de más guarreo Pues he cogido Una copa Unos de copas Estas de chocolate Tres de natillas con galletas Que no duran el mes Pero casi Caducan el día 28 Otros tres de arroz con leche Que estos caducan en febrero O sea que con estos Sí se va a poner Otros tres de natillas normales Que estos también caducan en febrero Podéis tener la fecha Porque luego Si no vais a decir Que es mucha cantidad Que se van a poner malos Ya veis que no Y dos de flanes de vainilla Que también caducan en febrero Mirad que no me lo estoy inventando ¿Vale? Ahí lo tenéis Que luego Está el típico Porque me interesa Que dirá que es mentira Vamos con el tema de carne No he cogido mucho Por lo mismo Porque tengo el congelador De salchichas Dos paquetes Para hacer el cocido Los huesos salados De salmón He cogido dos Que ahora mismo No me caben Pero la intención Es meterlos a congelar Entonces según vayamos vaciando Los meteré Para el cocido Preparado de puchero Una bandejita de lomo Que lo mismo Quiero ir vaciando Y congelar este Unas lacrimillas de pollo De estas a limón Que a mí me gustan mucho Y estas son para consumir pronto Último de carne Un costillar Que lo mismo Este lo quiero congelar Caduca el día 20 O sea que voy a tener tiempo Para hacerlo así En trozos Para tema lentejas Que es claro Que lo solo Lo sabemos consumir De pasta He cogido Uno de estos De cuscús Vale Natillas Para hacer la tarta De natillas Que os dije En navidades Que no tenía Pues ya lo tengo Unas aceitunas Sin hueso De manzanilla Dos estropajos De estos Bueno no vienen dos Vienen uno Dos Tres Cuatro Vienen ocho En cada paquete Que es No diez Vienen diez Que tienen jabón Que esto es para limpiar A fondo Para el tema Horno Friera y demás Vienen muy bien Y no me quedaban Tengo la despensa Tres paquetes De galletas de estas Que nos gustan Muchísimo más Que los de la marca Príncipe Porque no sé Será que nos hemos acostumbrado A su sabor Para nosotros Está mucho más bueno Bolsa de congelación Esto es nuevo Son unas ampollas Que son para El tema de las arrugas Con el concentrado Reafirmante Antiarrugas Las quiero probar A ver que tal funcionan De higiene La lima esta Para los tíos resecos El cepillo Para las uñitas Y aquí En este sobre Viene un perfilador Que me he cogido De Mercadona La verdad que tenía Buena pinta No lo he probado nunca Este va a ser nuevo para mí Es de estos Es negro Vale Y es de estos Que tú No hace falta que te saques punta Sino que te lo vas Sacando Que ven ahí Con la espumita Esta Para que difumines El perfilador Vamos a probarlo Pues pigmenta bastante bien Se supone que es waterproof Que no se corre ni nada Y es que a mí El que tenía Ya se me había roto Se me había Medio acabado Y me había roto Entonces vamos a ver ¿Veis? Ahí pone que es waterproof Os lo iré comentando Por los vlogs Si funciona o no Me lo guardo aquí Así que se me pierde Sí He vuelto a caer Me he cogido Uno más De los bonitos Estos glaseados Pero es que están tan buenos Eso es que es Un vicio Vaselina Para el tema de los pies Porque a mí en invierno Se me resecan más Que en verano En verano los tengo bien Y en invierno Se me resecan No lo entiendo Voy al contrario Entonces me he cogido Vaselina Para el tema de los pies Y entre la piedra La vaselina Yo creo que va a ser perfecto Y también para las manos Porque es que Tengo un problema ¿Vale? Con la piel Tengo la piel atópica Y súper sensible Entonces ¿Qué pasa? Que he probado productos De todas las marcas Ya sean buenos Menos buenos Da igual Siempre que me he ducho Me he hecho crema Pero aún así Se me reseca mucho la piel Sobre todo La planta de los pies Y las manos Es que no sé Si lo vais a poder ver Pues nada He querido coger la vaselina Para echármela Por las noches En los pies Y en las manos Porque por el día Me he hecho vaselina Y luego se me va a ocurrir todo Y esa es mi intención A ver si así Se me recupera más Cuatro de Hamburguesas Seguramente tengamos Que volver a reponer Pero bueno Hasta que se vaya enlazando Dos De pan de este Que yo lo utilizo Para tostadas Al natural Chuches He cogido muy poquitas Pero muy pocas Porque lo que más he cogido Son como veis por ahí Bolsas Para cuando vemos Una película Los fines de semana Picotear Sobre cinco en casa Hay bastantes ¿Vale? Entonces he cogido Dos de esponjitas Y dos De caramelos De estos chupachús Que sabor cereza Con chicle dentro Bueno Ahora sí Todo lo que voy a enseñar Ya es Lo último Vale Comenzamos Con un barriñito Que hemos cogido La verdad Que hace muchísimos años Que he comprado Un barriño nuevo Porque nosotros La verdad Somos que cuidar Las cosas Y tenemos Ese barriño verde Que tengo Que es el que veis En los vídeos Y demás Pues os diré Que ahí Pone a Yomana Cuando era bebé Y es que Con un buen mantenimiento Pues no hace falta Total Es plástico ¿Vale? Pero bueno He querido coger este Para El tema de remojar Los pies y las manos Para darle un rato ahí Luego Me lo lavo bien Y después Échame la crema Y demás Y bueno Pues ya vendrá bien Para mostrar más otras cosas Papel higiénico Todavía nos queda Como Medio paquete Pero somos cinco en casa Y así que he cogido Dos para el negocio De todo el mes Papel de cocina El que cogemos nosotros Es este El multiusos El gordito Que dura bastante De hecho Esto ya tengo Del que abrí hace poco Mirad Se nota que falta Pero vamos Que me dura bastante Me suele durar Yo creo que Supera el mes Un mes Y una semana O un poquito más Depende pues un poquito De lo que vayamos Utilizando y demás Pero suele durar bastante Pero No me gusta Tener Y no tener Redespeins Aunque si tengo uno puesto Ya tengo que tener El de repuesto Y he cogido uno solamente Agua He cogido cuatro Había cogido las de un litro Pero me han traído De un litro y medio Que Pues por la noche Siempre me llevo Mi botella de agua Y utilizo una Me la gasto Y luego la vuelvo a rellenar Unas cuantas veces Así que con cuatro Tengo pato al mes Calde de verduras Y de pollo No tenía absolutamente nada He cogido Dos de verdura Que es el que menos Utilizamos Y cuatro De pollo Se me olvidó Mirarlo En Carrefour Pero sé que en Carrefour Tienen ofertas Muy buenas De vez en cuando Y a lo mejor Te sale Porque aquí estaba El de Pollo Creo que costaba Un euro Y el de verdura 89 O al contrario No sé Pero en Carrefour De vez en cuando Sacan ofertas Que te salen los cuadros Muchísimo más barato Entonces se me olvidó Verlo Uno más De Nestea Enlatas Porque aunque Habéis visto Un montón de botellas También he querido Coger una enlata Para tener la nevera Así fresquita Y de vez en cuando Pues se cojan de ahí Uno de cebolletas Que es la primera vez Que compro cebolletas De Mercadona Así de limpieza Dos de bolsa de basura Tengo un paquete Que está sin abrir Pero se gasta mucho Entonces dos Lejía para el inodoro Multiusos Para limpiar Que me encanta Me gusta más Porque estaba tentada En coger de tres brujas Pero es que me gusta más El olor de este Que traje de Mercadona O sea que he cogido de este Y pues me parece que te pillas Otras brujas O sea que te pillas No sé si dos o tres Abrillantador Para lavavajillas Que ya no me quedaba O sea que ha sido Para la lavadora En polvo Uno de dátiles Tomate frito Que se me estaba acabando Y he cogido solamente dos Porque es que están Han subido un montón de precios Están más baratos Y bueno pues Los quise coger Aceituna Rellena de ancho En formato grande Una de aceitunas negras Sin hueso Porque tengo por ahí Varias latas Pero he querido reponer Dos de nata Que creo que tengo Uno más por la despensa De cereales Solamente he cogido Los típicos Chocobons Marca blanca De Mercadona Una cajita Y dos de Conflays Que le gusta a la niña Lo he dado por ahí Y digo pues nada Le cojo dos cajitas Para que tenga para todo el mes Harina de arroz He probado muchísimos tipos De harina Para empanar Y así Para los filetes Por ejemplo De ternera Para hacerlos a la vuelta y vuelta Le pones una capa Súper súper finita De esta harina Y quedan buenísimos Para filetes de pollo igual Para cualquier tipo de filete Yo Lo recomiendo Si no habéis probado nunca Os lo recomiendo Azúcar No me quedaba más Lo que tengo en el bote Así que he cogido Una Porque no conseguimos Apernes azúcar Así de esta Dos de harina de bizcocho Que tampoco me quedaba Para el tema postres Y una de harina normal Que tampoco me quedaba Pues por si queremos hacer pan Pizza O lo que sea Voy a ir con el tema Bolsas Para picoteo Que hay un montón Los que somos en casa Y a naque Cuando nos veamos una película A fin de semana Y nos cojamos una bolsa Ya se van cinco Pero cada uno nos cojamos una Porque es que Lleva un tiempo Que las bolsas Parece que están llenas Y te vienen por la mitad O menos Entonces Cinco cada fin de semana Pues A lo mejor hasta me queda corta Dos de patatas Dos de palomitas Dos de patatas light Dos de fantasmitos Otras dos de pelotazo Dos de los conitos De estos de toda la vida Que ahora tienen otro nombre Pero antes creo que eran Conitos Creo que se llamaban Es que no me acuerdo De pipas He cogido dos de estas gigantes Que son De sal Y otras dos Al aguasal Uno de mezcla De cupcake Dos de quicos gigantes Cuatro De aros Que ahora se llaman aros Pero son los trisquis De toda la vida Marca Hacendado Dos de trigo Que siempre han sido Esto cortezas Pero bueno Dos de trigo Dos de tira fritas Dos más De conos Y por último Seis de nachos Que estos los hemos consumido Con el guacamole Los he cogido Tres de palomitas De mantequilla Tres galletitas De estas De canela Dos de tubitos Los barquillos Toda la vida Que me tiré Toda la navidad Buscándolos Y no los encontraba Encontré unos de Carrefour No De Carrefour No eran No me acuerdo Donde eran Pero no me subieron igual Y estos son los que están buenos He cogido dos Veinticuatro huevos He cogido solamente dos Porque había pillado Por Carrefour Pero a la hora De que me los traían Ponía que no había suficientes Entonces he cogido Mercadona estos Que nosotros al mes Consumimos Otras dos más O sea Cuarenta y ocho Pero bueno No pasa nada Se cogerán La siguiente La compra esta De semana De fruta y verdura Y ya está Bueno De fruta Unos kakis Unas naranjas de mesa Que me apetician Un montón Para comerlas He cogido cuatro Las mandarinas De Mercadona Que están buenísimas Las cementinas estas Están brutales Aceite de oliva Madre mía Cómo ha subido El precio del aceite de oliva Es la primera vez Que lo compré En garrafa grande Desde antes De tema este Porque yo compré Un montón Y nos ha durado bastante Quitando algunas Que hemos cogido así De las pequeñitas Para las tostadas Pues de hecho Todavía tengo un poquito De una Pero teníamos un poquito Y he cogido esta Y yo creo que No va a dar para el mes Más que de sobra Aguarrerías así De chocolates He cogido poco Aparte Lo que os he enseñado antes Tipo Kit Kat Marca blanca Chispitas de chocolate Para hacer postres También para hacer postres Una de chocolate negro Y otra de chocolate blanco Para fundir Y barritas tipo huesitos No, huesitos no Estas que son de caramelo Que es que no me acuerdo El nombre Pero marca blanca A ver que tal están aquí Dos de pan De molde Familiar Otros dos De pan De perrito Y al final Por último Pero no menos importante Los tomates Que os he dicho antes Que no los encontraba Pues aquí Y ya faltan unos cuantos Pues nada Esta ha sido Esta pedazo de compra Mensual Como os he comentado antes Es la primera vez Que hago compra mensual En mi vida Si que he hecho compras Grandes Pero para más de despensa Más de guardar Para tener de reserva Por si hay alguna emergencia Con el tema Este que pasó De lo del COVID Que mucho antes Compré pues bastante Una de las compras Me gasté en total Las compras que os enseñé Como mil pavos De antes Que eso era muchísimo más Si queréis mirarlos Meteros en mi canal Y por ahí vais a ver El tema de las compras Que hice Pero eso era pues Compras mucho más De despensa No tanto de nevera De congelador Y entonces Es la primera vez Que lo he hecho Así para mensual Veremos a ver Con esta primera compra Lo que nos falta Lo que nos sobra Y para las siguientes compras Ir compensando El precio de todo Lo dejo por aquí Por pantalla Tanto lo de las gatas Como lo de Carrefour Como lo de Costco Como lo de Mercadona Iré subiendo Más compras mensuales Todos los meses Si le dais me gusta Y si compartís Así sé que os gustan Y subo más Hasta aquí ha llegado este vídeo Y si os ha gustado Este pedazo de vídeo Que merece la pena Madre mía Que me deis un like Con el pedazo de torte Que me he metido Para todo Nos vemos En el próximo vídeo Que va a ser El que tengo En mi despensa Actualizado Besos Chao Bye Chau 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 Chau